Bueno, mirá, ¿qué te puedo decir? A mí me agarra por partida doble. Contento porque Córdoba tiene una de las siete maravillas de Argentina y además, como Mina Claveres, imagínate cómo me siento. Hemos hecho una gran campaña desde el Gobierno de Córdoba para promover la votación de la maravilla que había quedado, la única maravilla que representaba Córdoba y la Municipalidad de Córdoba de Mina Clavero hizo lo suyo y juntos pudimos lograr. Claudio, como Chichi, como Chichi, como Chichi. Y súper felices, la verdad que el río Mina Clavero que nos regala esta hermosa posibilidad. Más turismo, más oportunidades. Y muchas gracias a la gente que nos eligió y que nos votó. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a ustedes por más turismo para Córdoba. Más trabajo para Córdoba.